Comparar a las pobres víctimas de París con los bombardeos, al nido de terroristas en Raqqa, al centro neurálgico operativo, ¿a ti te parece que eso es de recibo? Llevamos ya más de una hora tratando el tema de, en este programa, valorar el tema con el rigor y con la información que se merece. Cosas no surgen que sí, y no son un grupo de terroristas porque sí, y no es un Estado islámico. Tu partido político que nos diga cuál ha sido la relación de España ayudando a Estados Unidos para financiar organizaciones como el NURSA.